Muy buenas, amiguetes ojerosos. Domingo 21 de mayo, tercer partido de la serie entre Miami y Boston Celtics. Enseguida, Marky. Va con la previa, pero antes, repasamos lo de ahí. Marky, tu padre, mi padre, nuestro padre, el padre de todos los padres, contra las cuerdas. El padre de verdad hablaremos de él ahora después, pero sí, vuestro padre, ayer... Es complicado esto, es un 0-3. La verdad que viendo el partido, sobre todo hasta tercer, cuarto... Hombre, las sensaciones son mejores de Denver en todo el partido, eso por supuesto. Pero daba la sensación de que iban a poder llevarse el partido, o al menos llevarlo ahí al clutch. Ese último cuarto de Denver, uff... Se llegan a poner por delante los Lakers. Creo que es un 93-92 o algo así. No recuerdo más o menos el resultado, pero bueno. Yo, sinceramente, de estos tres partidos, el inicio del Lakers fue muy malo. Y a Malmurray, brutal. No sé si sumamos los puntos del último cuarto del otro día con los puntos del primer cuarto de este partido, la cifra que te sale, pero es de locos. Es imposible pararlo, ¿eh? Señor Jamón no sabía qué hacer para parar y a Malmurray, no encontraba la solución. Al final, yo con la tecla, con Dennis Herreder, pero esa defensa tan centrada, tanto en Jokic como en Jamal Murray, hizo que aparecieran figuras, ¿no? Como Bruce Brown desde el banquillo, Caldwell Pope, se puso a meter triples como un loco. Lo mismo Michael Porter. Luego, a los Lakers, muchos tramos, muchas fases en las que les costaba anotar. Vimos dos momentos del partido en los que Lakers está tres, cuatro minutos sin anotar, cuando Denver es un martillo pilón, más o menos. Claro, pero más que el problema que pueda tener Lakers en momentos puntuales de bajón ofensivamente, a mí lo que creo que les penaliza más es esos momentos en los que Denver empieza a dar pases picados, o sea, pases con bote, y siempre recibe un jugador cerca del aro. Lo hemos visto con cortes de Michael Porter, con cortes de Murray. Los pases los da Gordon, los pases los da Brown. Y todos esos pases siempre encuentran un receptor. Por lo tanto, que eso te pase una y otra vez, tiene que minar la moral muchísimo. Y una vez más, lo vimos. Ese goteo continuo de puntos de Denver hace que esos momentos puntuales de Lakers que no anotan creen una distancia a favor de Denver. Sí, sí, al final no puedes corregir por lo que he dicho, porque estás mucho tiempo sin anotar. Luego también, pues, malas decisiones otra vez. Yo creo que fruto del cansancio al final del partido, ¿no? Es cuando has conseguido empatar, es cuando te pegas en ti, va al pie, ¿no? Empiezas a lanzar, pues, muy forzado, perdiendo balones. Fíjate que ese momento en el que Jokic comete la cuarta falta, que es en el tercer cuarto, que yo creo que va un poquito de la mano. Bueno, los Lakers sí se van a aprovechar esa ventaja que tiene el Sinjokic en cancha, pero luego no acaban de materializarlo totalmente. No, 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 no. Es que sin Jokic o con Jokic, ya te digo. O sea, para mí, los Nuggets están siendo en el global mejores que los Lakers. Esto está 3-0, es obvio. Pero creo que los Lakers perdieron la oportunidad realmente de meterse en estas finales en ese segundo partido. En el segundo partido en el que los tienen bien atadito, ¿no? Pero ese apagón final y ese cansancio final, pues, terminó inclinando la balanza para Denver, que ahora, pues, todo a favor, ¿no? Creo que son 149 veces que un equipo se ha puesto 3-0 y ni una sola vez el equipo rival lo ha conseguido levantar. Pero, pero, amigos, todos los años, bueno, todos los años, es que estamos cansados semana tras semana de ver récords, de ver cosas raras en la NBA. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no va a levantar esto LeBron James? ¿Por qué no va a...? Oye, algún día os tenemos que ver esto. Ahora bien, mucho tiene que cambiar la cosa y muy descansados van a tener que estar si quieren cambiar. Creo haber leído que en los 52 años de historia de Denver, nunca se han colocado en la final de la NBA y es que esto... no lo pueden dejar escapar. Ya, eso también es verdad. Pero, nada, veremos qué pasa. Eso ya será mañana. Y la final de la conferencia este viaja a Miami. Unos hits que reciben a Boston Celtics, que podemos decir que los deberes los han hecho muy bien, ¿no? En el TD Garden ganaron los dos partidos. El primero lo ganaron 123-116 y el segundo ganaron 111-105. Recuerdo que la SPN y estos tipos de medios le daban un 3% de posibilidades a Miami de ganar esta serie. Y ESPN Analytics. Lo habían analizado. ESPN Analytics. Analytics, cuidado, ¿eh? Creo que a día de hoy les dan todavía con un 20% o algo así todavía. 35-65 para Boston. En ESPN ve en la eliminatoria todavía 35-65 para Boston. No te digo que Boston no pueda ganar esto, pero... Correcto, ¿eh? ...teniendo en cuenta que ha ganado a Miami los dos partidos fuera de casa, es que por narices tienes que darle favoritos, ya sea con un 60, ¿sabes? Sí, sí, sí. Esto debería ser así. Pero bueno, entramos en materia en este partido. Como he dicho, 2-0 a favor de Miami Heat. Y el titular es esto. Butler por encima de todo y de todos. O sea, este sí que es el verdadero padre. Es el verdadero padre de todos los que amamos el baloncesto, de todos los que amamos la NBA en estos momentos. En estos dos encuentros contra Boston, pues 35-27 puntos. Casi el 50% en tiros de campo. Siempre más o menos positivos. Sacando ventajas en defensa, sacando ventajas en ataque. Y luego vemos que Grant Williams intenta sacarlo un poquito del partido y lo único que consigue es forzarlo más para venirle más arriba, ¿no? Y que acabe cargándose a estos Celtics, que en el último partido, pues en tercer cuarto más unos iban mandando y tiene que remontar Miami gracias, sobre todo, al aporte de Jimmy Butler y muchos más que mencionaré ahora al final. Esa capacidad de reacción es lo que está haciendo que Miami esté por encima. Y lo hemos visto que, por ejemplo, en el primer cuarto de ese partido se van por encima del marcador. Luego, al comienzo del segundo cuarto, es cuando Boston, a raíz de los triples, consigue sacar una ventaja. Pero bueno, ya sea a través de defensa o de ir anotando poquito a poco en los registros en los cuales ellos se mueven bien, siempre acaban sacando ventajas. Esa regularidad en ambos lados de la cancha hacen que consigan ventajas. Y el poder adaptarse con un quinteto de Boston, con otro quinteto de Boston, saber cuándo cargar un poco más el rebote ofensivo, saber cuánto más tirar del triple, esa capacidad me está dejando verdaderamente asombrado. Continuar negando el triple a Boston Celtics, si es que en el último partido igual, Miami anotan nueve triples, pero Boston Celtics anota diez triples, pero luego fíjate en la pintura, 48 y 48. ¿Y dónde podemos ir encontrando esa diferencia? Pues que al final los Heat hacen 42 tiros de 92 intentos y Boston Celtics 37 de 79. Se ve como los Heat son capaces de asfixiar un poquito más la ofensiva de Boston Celtics. Y es que esto es algo muy, muy importante. Es que los demás no asustan. Si te pones a ver Miami Heat, pues todos los jugadores que salen o todos los jugadores que aportan una y otra vez en el partido, pues ves que Duncan Robinson sale desde el banquillo otro día hace tres triples, Cody Martín también, defensivamente mucho. Lowry, aunque no anote, se nota a la vez que está en la pista pues sacando faltas ofensivas o molestando al rival. Todos acaban aportando cosa que, por ejemplo, en Boston vemos que los tres que salen desde el banquillo el otro día, que son White, Brogdon y Graham Williams, están muy bien ofensivamente hablando. Pero claro, Al Horford solo mete un tiro de los que intenta. Smart mete dos de los que intenta. Brown y Tatum no están bien. Por lo tanto, si consigues centrar la defensa en las Jotas, en defender a las Jotas, a día de hoy el resto no son una amenaza. Por eso digo que los demás no asustan. Y al final, lo que acabo de comentar, todos acaban aportando cada vez que salen al terreno de juego. Y sea que, si Laurino está haciendo bien su trabajo, ya vendrá Cody Martín para, en vez de jugar 15 minutos, que le corresponde normalmente para jugar 38, siempre hay una alternativa buena en Miami Heat. Y esto, con todo lo que acabo de mencionar, es lo que hace que Miami esté dominando esta eliminatoria. 6-7 jugadores cada partido en dobles dígitos de anotación. Es que no son solo Inibald, es lo que tú has dicho. Todos aportan, todos, todos. Y no saben cómo defenderlos. Y si luego ves la agresividad de Adebayo, ya sean los tableros o cerca del aro, es que estamos viendo que el primer partido hizo 20 puntos, 8 rebotes, pero el último partido, jugando 38 minutos, que están siendo sus promedios, 37-38 minutos, 22 puntos, 17 rebotes. Sí, sí. Y la manera de morder también en defensa, lo que tú has dicho del tema de los lanzamientos, ¿por qué lanza más Boston? Es que están continuamente robando balones los jugadores de Miami. Roban muchísimos balones, son muchas más ocasiones de hacer caros. Robando balones o simplemente el miedo ese de, tú superas el primer jugador, digamos, un jugador de Boston Celtic, supera la primera línea defensiva, se acerca al aro y ve a Adebayo con los brazos arriba, pues piensan un poquito más si acabar cerca del aro. Cosa que en Miami no pasa. En cuanto esa primera línea la sortean, tienen muchísima facilidad para llegar al aro y conseguir puntos. Son diferencias importantes. Y luego en Boston Celtic se ve que los cambios de quinteto sí se notan. Por ejemplo, el otro día en el segundo cuarto, cuando entra Derrick White, se nota bastante cómo mejora un poquito la defensa sobre Jimmy Butler. Pero claro, el focalizar la defensa sobre el Jimmy Butler hace que el resto tenga más facilidad para notar. Cuando juegan Horford y Williams sí que es cierto que Adebayo está un poquito más cohibido, ¿no? Un poquito más, ¿cómo decirlo? Apagado, ¿no? Más controlado. Sí, o menos cómodo también. Eso es, menos cómodo. Pero claro, luego en cuanto ves que está con quintetos más pequeñitos, con Graham Williams, aunque sea un tipo muy físico, por envergadura es muy, muy superior. Por lo tanto, los cambios de quinteto todo el rato afectan. Lo que tiene que hacer Matt Shula es ver en qué momento me penaliza menos este quinteto suplente. Deben defender hasta el extremo porque esto es algo que me he cansado de decir de Miami durante todos estos playoffs. Y es que Miami está en la forma física, llámalo calidad, llámalo forma física, llámalo suerte, pero están metiendo tiros difíciles, están metiendo tiros muy bien defendidos. Esto que te obliga a incluso intentar defender mucho mejor si quieres ganar esta eliminatoria. Y otra cosa que he visto que no me gusta nada es negar esos cortes a canasta. Duncan Robinson, Cody Martin, Struz, estos jugadores en los cuales se centra un poquito menos la defensa, esos movimientos que hacen detrás de canasta, Adebayo cuando está en el poste, o incluso Lowry, o incluso Jimmy Butler, son capaces de encontrarlos muy fácilmente con un pase picado, un pase a línea de fondo. Pues ese tipo de cosas se defienden con los brazos abiertos. Boston, defensa al extremo y negar esos cortes a canasta. Y si los tiradores no anotan, ¿qué hacemos? Volvemos a lo mismo. Boston Celtics tiene una dependencia grande del acierto que tengan desde el triple. Y si estos tiradores no están bien, ¿qué hacemos? ¿Probamos con un Sam Hauser, con un Griffin, o qué hacemos? No, yo te iba a decir, es que ya no es que si los tiradores no anotan, es que si los tiradores no lanzan. Porque en el primer partido, incluso, 29 tiros desde el triple de Boston. Es que la defensa de Miami lo tiene claro. Bueno, tú lo has puesto como clave, que es lo de negar el triple. O sea, saben que les pueden hacer mucho daño desde el triple. Y yo diría que esos 29 tiros del primer partido deben de ser igual la menor cantidad, de las menores cantidades de triples que hemos visto en Boston que la temporada regular ha promediado más de 40 lanzamientos desde el triple. Eso sí, porque estamos hablando de que Boston, para que esté en una regularidad, o sea, en una cantidad normal de triples anotados, se tiene que mover en torno al 15%, o sea, a 15 triples anotados. Pero por eso digo que... Se cumplen todos los partidos, 15 partidos, 15 partidos para ganar, todos los que ha ganado. Por lo tanto, si Miami sabe a qué tirador defender, a lo mejor, pues eso, meter un Sam Hauser por ahí, a lo mejor un Black Griffin dos o tres minutos, y que no... Intentar pillar desprevenido a Boston, o sea, perdón, a Miami a la hora de defender esos tiradores, un Pritchard, no lo sé, por probar, ya que vas perdiendo, creo que no vas a ir a peor, creo, pero bueno, veremos, a ver. Y luego este último dato, que en los Tatum, en los dos últimos cuartos contra Boston Celtics, cero canastas, o sea, cero field goals, ¿vale? Cero tiros de campo y cinco pérdidas. Y esto, yo realmente no se lo ha achacado Jason Tatum, se lo ha achacado a Miami, que sabe cómo frenarlo. Hemos visto que para que estos Celtics ganen necesitan a un Tatum espectacular, ya se vio en el séptimo partido contra los Sixers, pero parece que Miami es un equipo más serio en cuanto a esta capacidad defensiva que tienen. Boston Celtics sigue siendo un equipazo, sigue siendo esta franquicia que da miedo a cualquiera, por lo tanto, tengo que darles ahí un 45%, es que pueden ganar perfectamente, pero si Miami sigue haciendo las cosas tan bien, es muy, muy difícil. Tema, parecen un leoncillo domado o algo así por Miami, es un equipo muy, muy bueno, tienen mucha capacidad para hacer las cosas bien, sobre todo en defensa, deberían dejar en menos puntos a Miami y luego en ataque no puede ser que ese dato de Tatum es que es tremendo, es que no ha metido ni una canasta en los últimos cuartos y es que en el primer partido ni siquiera lanzan. O sea, que... Ahí está. Eso, el 7 de 23 de Jalen Brown del otro día, 1 de 7 en triples, sabemos lo importante que son estas referencias ofensivas en Boston Celtics, bueno, como lo son las estrellas en cualquier equipo, esto es así, pero las estrellas de Miami que en este caso son Battle of the Bay o están funcionando tanto en rebotes, puntos y rebotes y el otro en puntos, asistencia, rebotes, tapones, robos y todo y en Boston pues no estamos viéndolo al nivel habitual o al nivel que necesitan estos Celtics para ganar. Por lo tanto, hay que darle favoritismo a Miami Heat pero no me sorprendería nada que Boston hiciese un partido serio y consiguiese pelear este partido e incluso ganarlo. Y hasta aquí la previa del domingo noche de play-offs, seguimos disfrutando de los play-offs, Barqui. Y tanto. Gracias a todos como siempre por los likes, por los comentarios, por los que vais llegando nuevos, bienvenidos con esas suscripciones que son gratis, seguid suscribiendo, que sabemos que muchos no lo hacéis, no os veis pero no le dais al botoncito, no cuesta nada darle, seguiremos creciendo. Esta noche avisamos y estaremos por Twitch pero lo más seguro es que sí, estad atentos a redes, si no fuera el caso pues nos vemos mañana por aquí, por YouTube. Con más previas. Chao, chao. Chao.